¡Hola mi gente bella! ¿Cómo están? Ya los extrañaba porque como muchos saben, me encanta y disfruto entretenerlos un poco en su camino. ¡Vamos con todo y comencemos con el Top 3! Número 3 A más de una semana de la muerte del cantante Prince en su residencia de Pesley Park, ahora lo que está en veremos es su millonaria fortuna. Ya que aseguran que Prince no dejó testamento alguno y se habla de nada más y nada menos que unos 150 millones de dólares, los cuales serán repartidos entre su hermana y medios hermanos. Y es que según información del portal TMZ, varias personas que trabajaron con el músico afirman que nunca redactó un testamento e incluso no mostró intenciones de hacerlo. ¿Qué pasará con la fortuna? Número 2 Buenas noticias para nosotras las fanáticas de nuestro potrillo Alejandro Fernández. Ya que llegará con su Confidencias World Tours al Auditorio Nacional los días 8, 9 y 10 de septiembre para deleitarnos con un recorrido musical que incluye sus éxitos de balada pop y rancheras. Luego de una exitosa gira en los Estados Unidos, el cantante regresa a México para ofrecer un espectáculo que contará con la más alta tecnología e innovadores sistemas. Eso va a estar de lujo, mis chicas. Así que a correr por los boletos que se acaba. Número 1 Esta noticia está recorriendo por todo el mundo y sobre todo por mi Venezuela querida. Les comento que mi paisana, la cantante Karina, decidió compartir con su público uno de los momentos más importantes de su vida. Con mucho orgullo informó que su hija menor, Hannah, comenzó su transición para convertirse en niño. Ya que la pequeña está convencida de quién es y sin más que pensar decidió ser transgénero. A través de Instagram, la cantante aparece junto a su esposo, el empresario Marcelo Acevedo, abrazando a su ahora hijo, donde le dedica unas hermosas palabras de apoyo a Hannah. La nota dice así. Aquí estamos, adorada hija, brindándote el apoyo y la devoción de siempre. Amándote como nunca, hoy dimos el primer paso hacia tu transición formal y física. Vas en vías de la transformación de este cuerpito de niña que nunca entendiste, que no te define y que definitivamente tú no escogiste. Hoy comienza el resto de tus días como un niño. Estaremos contigo en cada paso de este camino, diferente que el destino te deparó. Preciosas palabras de una madre y sin duda una ejemplar lección de amor, tolerancia y respeto que todos debemos aplaudir. Así que todo el apoyo a mi paisana Karina y a su ahora hijo. Bueno y esto ha sido todo solo por hoy, porque mañana nos veremos con muchísimo más del mundo de la farándula. Por acá les dejo nuestras redes sociales para que puedan dejarme sus comentarios. Nos vemos en la próxima, se les quiere y les mando muchísimos besos. Chau chau.